A cualquier persona que me viene con esa pregunta, lo primero que le diría es que si se lo están planteando, vayan con relación de dependencia. Desde mi experiencia, el que emprende no se hace la pregunta. La diferencia principal para mí es una cuestión de libertad y responsabilidad. Uno dice, qué lindo el emprendimiento propio, soy libre, pero también soy responsable. Emprender, necesitas tener algún capital, necesitas animarte a tomar mucho riesgo, animarte a fracasar. Hoy los jóvenes quieren el emprendimiento propio porque tienen este sueño, ¿no? De que todo es maravilloso y todo va a salir fantástico. Hay una sensación de libertad asociada con emprender que es falsa. Uno en relación de dependencia tiene que cumplir un horario, pero uno empresario el horario es mucho mayor porque no corta nunca. Creo que eligen en base a criterios distintos y las grandes multinacionales están empezando a entender que tienen que ofrecer algo distinto a los jóvenes. Me parece que a veces no motivan a lo que les divierte a los jóvenes. Los jóvenes burocratizan, ponen muchísimas reglas, no dan apertura a la creatividad, no dan apertura al trabajo en equipo. Creo que los jóvenes están buscando otra cosa. Hoy estos jóvenes están acostumbrados a apretar un botón y a tener todas las soluciones y las respuestas con el solo clic. El que está interesado en ganar plata, relación de dependencia. Porque la mayoría, enorme mayoría de los empresarios fracasan. Todos deberíamos pasar por las dos en algún momento de la vida. Creo que el mundo que viene es muy dinámico y las personas que les va a ir bien van a ser las que hayan probado muchos diferentes trabajos. Entonces en esa línea creo que hay que probar las dos cosas. Probar ser emprendedor, si uno puede de joven mejor. El emprendedor es al que no le queda otra alternativa. Que tiene una pasión y que se da cuenta que no hay nadie más haciendo esa pasión o queriendo transformar el mundo de la manera en que a él o a ella le gustaría hacerlo.